¡Suscríbete! Me dijo que yo era su amor y que no salía el sol si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz y que no pedía más que se había realizado Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente y me hicieron feliz ¡Suscríbete! Le dije cuando se iba a marchar que yo sabía olvidar que no se preocupara Le dije y ni yo lo creí porque dentro de mí pedía que se quedara Le dije mentiras, tiernas mentiras que turbaron mi mente y me hicieron sufrir Le dije mentiras, tontas mentiras que turbaron mi mente y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras, me dijo mentiras, tiernas mentiras